Proyecto Navidad Recuerdo el invierno del 86. La nieve llegó antes y era hora de terminar nuestros trineos para divertirnos. ¿Podemos parar ya? ¡Muero de hambre! No, Simón está castigado en la casa y podemos ser los primeros en pintar. ¿Recuerdas qué pasó el año pasado? Aún me acuerdo. La edad no tenía nada que ver con el orden jerárquico de los hermanos Buckley. Hoy, otra escaramuza en la lucha por obtener el mando. Solía pertenecer a Simón, pero en este momento me pertenecía a mí y a mi hermano Peter. Sí, Simón no lo soportaba. Él había perdido mi color favorito, de nuevo, pero yo no estoy castigado en la casa, ¿cierto? ¡Niños! Las decoraciones llegaron a Smithy's, así que voy por algunas antes de que se acaben. ¡Ay, mamá! ¿Cuántas más necesitas? ¡Qué lindo cielo! La pizza está adentro, Matthew. No te manches tus nuevos pans. ¡Sí! Pepperoni, mi boca es toda tuya. ¿Qué? ¡Está cerrada! Peter, ve a checar la otra puerta. Sí. ¡Ah! ¿Está abierta? No. ¡Déjanos entrar antes de que llegue papá! ¡Tengo que limpiar todo esto! ¡Y queremos de la pizza! ¿Esta? ¡Déjanos entrar! ¡Hay que romper el cristal! ¡Déjese palo, Peter! Hasta ahora no se veía el verdadero enemigo. Una estrategia interesante. Simon estaba ahí adentro, en algún lado, obviando la pizza, mientras nosotros asediábamos la fortaleza impenetrable. ¡Oye, es Morris! ¡Es Morris! ¡Vamos! ¡Ah! ¡El cartero! La persona favorita de cualquier niño en la época de Navidad. Traía dulces, los regalos de la abuela y el catálogo de Navidad. ¡Hola, chicos! ¿Ya llegó? ¿Lo trajo? ¿Lo trajo? Hoy no. ¿Cuándo? Pronto. Pronto. Cada año esperábamos el catálogo de Navidad. Y quien obtuviera el catálogo primero, podía enviar su carta a Santa antes de que lo bueno lo pidiera a alguien más. Simon lo obtuvo el año pasado. Ahora que lo pienso, Simon lo obtenía cada año. ¡Simon! ¡Simon! ¡Por aquí! ¡Simon! ¡Rápido! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Oh! Creo que olvidaste una cosa, Simon. Tu trineo afuera. ¿Qué? ¿A ti no se te ocurre nada más? Por un momento, creí escuchar algo de miedo en la voz de Simon. Una nota más alta del usual. La pubertad había estado eludiendo a Simon. Era un asunto delicado. ¡Tienen 30 segundos, solo destrozo! Todas tus cosas están dentro e iré a destruirlas. ¿Recuerdas qué hizo papá cuando rompiste mis cosas? Bien. Abriré la puerta de enfrente. ¡Ja! ¡Gané! Y sin desastres para variar. Cuando encontré la puerta cerrada, lamenté haber confiado en Simon. ¿Cómo consiguió su trineo? Espera un segundo. ¡Traidor! Lo siento, pero tengo hambre. Mi objetivo entonces era ganarle a Simon. Ganarle en algo, lo que fuera, no me importaba. Simon siempre ganaba. Sin importar lo que fuera, él ganaba. Pero hoy iba a ser diferente. Hoy, yo iba a ganar. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Quieto! Detente ahí, mi pequeño ayudante. Las manos donde pueda verlas. ¡Dame el palo! ¡Dámelo! ¿Esos son tus nuevos pantalones? ¿Qué es lo que pasa? ¡Por Dios! ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, ¿cómo lo sabría? Perdí mis lentes y sabes que no puedo ver nada sin ellos. ¡Ellos golpearon su trineo! ¡Ustedes se comieron la pizza! ¡Y nos dejaron afuera! ¡Más se dejó pintura en la puerta! ¿Qué? La venganza llega, John. ¡Cállate! No, basta. Eso es todo. ¡Conseguiré gallinas! ¿Gallinas? Cuando llegó la hora de hacerse cargo de las gallinas... ¿Quién lo diría? Simon descubrió que... ...les tenía alergia. Yo fui el segundo en nacer. Y he tenido el segundo lugar desde entonces. El día que mamá descubrió que estaba embarazada, comenzó a usar únicamente a Rosa. Estaba segura de que eso le garantizaría tener una niña. Buena niña, Rosie. Sí, Peter no entendía que... Las gallinas no son mascotas. Digo, a las gallinas ni les gustan las personas. Rosie me mordió una vez. Así que por eso lo sé. No es justo. A Simon siempre le dan jugo. A ti la leche no te causa daño. Sí. Simon era intolerante a la lactosa incluso antes de que se descubriera dicha condición. ¡Detente! ¡Pedorra! P-E-D-O-R-R-R-A Pedorra Cada vez es más gracioso. Así es. El nombre de nuestra perrita era Brillante. El hermoso proveedor de muchas risas de cada día. Ven aquí, Pedorra. Bien, Pedorra. Aquí. Eso, Pedorra. Para cuando mamá descubrió lo que habíamos hecho, era muy tarde. Digo, hizo su esfuerzo por cambiarle el nombre a Manchita o Muffin, incluso Warren o Harding. Pero, por suerte para nosotros, Pedorra solo respondía a Pedorra. Oiga, niños. Voy a necesitar varios huevos hervidos para mi carrera de huevos de hoy. Matthew estarás a cargo de eso. Peter, ¿podrías dejar a Rosie en su lugar antes de ir a la escuela, sí? Ya que me dejó un regalito anoche en el sillón. Oh, más vale que sea niña. ¿Qué hay en tu camisa? Miren lo que encontré. El calcetín de elfo. Mamá hizo ese calcetín después de que nací. Ahí fue donde todo en nuestras vidas se volvió rosa. Mamá quería una niña. ¡El bello calcetín de elfo! Ve con los ojos, no con las manos. ¿Dónde lo conseguiste? Eso lo sé yo. Y tú debes averiguarlo. Yo escogeré primero este año. Voy a ponerlo donde lo encontré, pero escogeré primero. Entendido. A menos que lo encuentre primero. ¡Vamos, Simon! ¡No me sigan! ¡Yo voy primero! ¡Oigan! Siéntense en el asiento que sigue... Los rumores decían que Earl, el conductor, peleó en Vietnam. Yo lo creía. Dirigía el autobús como un verdadero sargento. El conductor anterior nos dejaba escoger el asiento donde queríamos ir. Pero Earl no. autobús escolar. Al primer asiento libre, ¿sí? Claro. Buenos días, niñas. Buenos días, Earl. Los Hackbarts, Finn, Fiv, Faye y la pequeña Francie. Los némesis de todos. Sabían cómo repartir miseria a quien fuera que se pusiera en su camino. Asustadizos. Nosotros, los hermanos Buckley, habíamos evadido su malvado radar de milagro, solo encogiéndonos en el asiento. Nuestra estrategia era nunca hacer contacto visual. Pensamos que este año nos libraríamos también. Estás en mi asiento. Pero con nuestra suerte, Finn nos había escogido. Quítate. ¡Eres un burro cara de tonto! Buena esa, Simon. Y si solo rebominamos la cinta, no se hizo ningún daño. ¿Vas a golpear a Simon? Cállate, Sid. Parece que va a ser una Navidad muy, muy alegre. Después de seis horas de estar encerrados, al fin éramos libres. ¡Date prisa! ¡Miren lo que hice! Eso era de ir a casa. ¿Qué es eso? Un ángel. ¿Para poner en nuestro árbol de Navidad? Es la cosa más fea que he visto y nunca irá en nuestro árbol. Le diré a mamá. El patio estaba demasiado vacío para hacer la hora de la salida. Olfatee el aire. Olía a una pelea. Oigan, quédense aquí. No se muevan. ¡Simon! ¿Estás bien? La sangre ya había sido derramada. Y solo había una persona que podía ser responsable. Lo olí antes de verlo. ¿Dale, Tim? ¡Nadie te salvará ahora! ¡Morrio, haz el cuidado! ¡No se muevan! ¡Eso no es bueno! Estoy muerto. ¡Ey! 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 ¡Escucha! No se intercambian golpes con un puño débil. ¿Fin? Recuerda eso. Me voy en dos minutos. ¿Quieren llegar a casa? Entonces, dense prisa. Vámonos ya. Vámonos. A un lado, a un lado. Finn. ¿Qué pasó? No podía entender por qué la maestra Honeywell era tan amable con Finn. Oye, vamos adentro a curarte, ¿sí? Quizás solamente no veía lo que sucedía. ¡Ey! No dirán nada de esto. Gracias, chicos. ¡El catálogo! ¡Háganse a un lado, chicos! Voy a destruir ese Finn Harvard, ya sea lo último que haga. ¡Háganse a un lado, chicanos! ¡Papá! ¡Oye, PAPÁ! ¡Papá! ¡Papá! Parece que hay nuevos vecinos. ¿Por qué hablas gracioso? Yo no hablo así. ¿Recuerdas la primera vez que notaste que una chica era una chica? ¡Quédense aquí! Ah, sí. ¡John! ¿Puedes hervir huevos? Ajá. ¿Por qué viniste? No hay razón. Peter aún era muy joven para entender. Chicos, a tus once. ¡Ahí viene! ¿Qué es lo que hacen? ¿Reuniendo algunas piedras? ¿Cómo es que sigo perdiendo con este sujeto? ¡Fascinante! Soy Juniper, ¿y ustedes son? Soy Peter. Y esta es Rosie. ¡Oh, su perro es muy lindo! ¿Cómo se llama? ¡Ah! ¡No, no! Hola. Soy Alan Goodman. Linda gallina. Solía criar Dorkings cuando era chico. ¿Dorkings? ¿Qué es un Dorking? Parece necesitar un socio. Ah, creo que él lo es. ¡Oigan! Listo. Ya es tarde. Ya nos vamos. ¡Hay un carnaval en la escuela más tarde! ¡Ustedes deberían venir! ¡Es gratis! Puede que lo haga. Adiós. Adiós. ¡Bien hecho, Pete! ¿Eh? ¿De qué hablas? Oye, gracias por hervir los huevos. ¿Qué quiere decir hervir? Muy bien, sonrisas grandes. Coraje. No dejen que John agarre manzanas. El año pasado casi se ahoga en el barrio. Entiendo, sin ahogados este año. Y sin dulces. O comida chatarra. Ajá, sin dulces ni chatarra. ¿Hablaba en serio? Los dulces y la chatarra incluyen la leche y la miel. Pero vengan a mi carrera de cucharas. Hay algunos regalos. No son dulces. Cepillos de dientes, lápices. Quiero dulces. Yo igual. ¡Vamos! Gracias. Largo. ¿Por qué los Hackbarts son tan crueles? Es uno de los misterios de la vida. Sí vino. Más dulce que los dulces. Hay que ir por manzanas. Pero, ¿prometiste que no? Yo te sostendré. Sí. Sí, andando. Tú dijiste que me sostendrías. Pude morir. Le diré a mamá. Si le dices a mamá, no habrá catálogo. Ni juguetes. ¡Atención, niños! La carrera de cucharas con huevos comenzará en unos minutos. ¿Nunca he estado en una carrera de cucharas con huevos? Yo sí. Muchas veces. Matthew. Marion. Butler. No mi segundo nombre. ¿Acaso no te dije que hirvieras los huevos? Gracias, mamá. Siete años escondiendo el nombre Marion del ojo público. Tirados al drenaje. Matthew, estarás castigado al llegar a casa. Estoy decepcionada. Al menos puedo contar con que Simon haga las cosas bien. Gracias, cariño, por cuidar también a Joe. No es nada, mamá. Pero si... Mamá dice que no, pero... estoy seguro de que Simon es adoptado. No recuerdo cuándo nuestros padres decidieron que Latina era el lugar perfecto para los castigos. Pero con el tiempo aprendí a aceptarlo e incluso a gozarlo. Digo, si estabas en Latina, no tenías que hacer limpieza ni tarea, era un ganar-ganar. Así que... ¿Qué hiciste ahora? No lo recuerdo. Buena respuesta. ¿Tienes futuro en la política o eso creo? Oye, escucha, tu mamá tuvo un muy, muy largo día. En serio, apreciaría si pudieras esforzarte un poco más. Pero... Entiendo. Trataré. Gracias. Ahora quiero que vayas a disculparte y entonces quizás tú, tus hermanos y yo podríamos ir al barco pirata secreto. Navegaremos un rato por los siete mares. ¿Qué dices sobre eso, eh? Barba Clara, revisa el frente. Ahorramos nuestros domingos por meses para conseguirlo. Era nuestro santuario. Nos reuníamos a contar historias de piratas, de cómo viajaban y vivían aventuras en el océano. Nadie que no fuera Buckley estaba permitido en este lugar sagrado. ¡Jamás! ¡Vamos! Darryl estaba al frente del barco, con sangre en su espada, goteando y goteando. Prep. La tripulación en silencio no se atrevían a moverse, ni un pestañeo. Porque si se movían, sabían que podrían llamar a la roja y fea. ¡Suéltame! Ya verán todos. ¡Ayuda! ¡Capitán Barba Clara! ¡Pelea! ¡No! ¡Toma eso! ¡No! 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 ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Mi héroe! ¡Matthew! ¡Matthew! ¿Qué puedes estar soñando? Nada. Nada. Yo solo disfruté esa historia. Te gustará más la de David Jones, seguro. Vamos a escoger a la familia para la que seremos elfos. Bueno, niños, antes de que empecemos, solo quiero hacer un rápido anuncio a la familia. Mamá va a tener otro bebé. No, ¿en serio? Será un niño, ¿cierto, papi? Bueno, en realidad no lo sabemos aún. No lo sabemos aún. Es una niña. Las niñas son pérfidas. ¿Qué de Juniper? ¿Lo es? Es diferente. Bueno, niños, por el bebé yo no podré seguir con el ritmo del proyecto elfo. Interesante. Así que, estará en sus manos. Hagamos esto. ¿Sí? Nosotros prometemos aquí, seguir nuestros deberes como elfos, con honor y valentía. Nosotros nunca revelaremos nuestras identidades para quienes fuimos elfos. No importa qué provoquen o qué me pasen. Mi pobre influencia es secreta. Este es nuestro pacto solemne. Ralph, en serio debes memorizar su alcantía de estos. Yo lo dije bien. ¿A qué tienes, Simon? Adelante. Simon siempre es el primero en escoger. Bueno, es porque amo más a Simon. Es el mayor, así que vamos en orden, ¿eh? ¿Quién anotó esto? No seré elfo de mamá. Nadie puede ser elfo de mamá. Sí, ella vive aquí. Los Goodman. Mamá. Qué conveniente. Los Goodman. Ustedes solo quieren ser elfos de los Goodmans porque les gusta mucho Juniper. ¡Es un ingenio, Simon! Déjalo, tranquilo. Muy bien. Veo que hay un empate, así que, ya que tengo dos votos, quisiera escoger yo, ¿sí? Hay una familia. Viven lejos de aquí. Creo que los conocen, los Huckbarts. Alegría al mundo. Genial. Está decidido. Los Huckbarts serán. Así que creo que la Coca-Cola prueba una nueva fórmula. La llaman Nueva Coca. Parece ser algo grande. Así lo fue. Así es. Hay un artículo sobre el carnaval escolar y una foto de John Buckley. ¿En serio? Sí. Qué lindo. Simon. Ahora te perderás, Noche Uno de Elfos. Llegó la justicia. Al estilo de mamá. Los gloriosos días de los elfos habían comenzado al fin Y aunque prefería golpear a Finn en vez de darle regalos Sentía una pizca de emoción Era más que solo dar dulces Nos convertíamos en una banda de hermanos Los Robin Hood del vecindario Dándole nuestros tesoros a aquellos que lo necesitaban ¡Oh, por Dios! La magia de los elfos había llegado Cuando vi a la pequeña Francie con las galletas Pensé que quizás no era tan mala después de todo Ya había revisado cada escondite en la casa Quizá el catálogo en serio aún no había llegado ¡Hola, chico! ¿Cómo estás? Lo siento No hay catálogo hoy Quizá mañana ¡Matthew! Lo siento por el otro día Es vergonzoso cuando tu mamá se enoja contigo en frente de todos Gracias Quería ir a darle un paseo a la perrita ¿Puedo ir? Claro Si quieres Claro Si quiero ¿En serio es tuyo? Sí Es mío Bueno Es de todos los hermanos Buckley ¿Podemos entrar? Sí, claro Mejor no Por favor De acuerdo Muy bien ¿Ahora qué? Ah ¿Dulces? ¿Quieres? Claro Gracias Ten Es demasiado silencioso Di algo Lo que sea ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? Podría ser abogada ¿Qué hay de ti? Bueno Quisiera escribir Así que Quizá sea escritor Muy bien ¿No está mal? Mónica María a este lugar Ama a los piratas No se te ocurra decirle a ella Solo los Buckley pueden entrar aquí Yo no soy una Buckley Es un buen punto ¡Su bastón de dulce! ¡Detente, pedorra! Pero yo no me No, la perra Su nombre es 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 Pedorra ¿Pedorra? ¿Por qué? Bueno Su nombre es una buena broma Y Pensamos que sería divertido Cuando le hablaran así Así que Somos niños estúpidos Y mi barco Se hundió Detente Pedorra Fue entonces cuando supe Que era la chica de mis sueños La Navidad se acercaba Y todo se veía bien Para Matthew Marion Buckley Ni un sonido más ¡Buenas noches! Si te gritan buenas noches así ¿Crees que en serio te desean buenas noches? De hecho yo quería mi propio cuarto Pero Mamá y papá pensaron que nos llevaríamos mejor así Trae las almohadas Tenían razón Bueno no siempre enviábamos a Peter por las almohadas Pero se deshacía por esas botellas de jarabe Los comprábamos por docena Esta cera y su poderoso trapo limpiador Es ultra cómodo Enriquecido con fibra de cáñamo que absorben la humedad Se ajusta fácilmente para que pueda usarse por hombres y mujeres Voy arriba ahora Por eso necesitas esta cera super poderosa Son niños Pásame esa almohada para mis pies ¿Te ayudo a subirlos? Por favor Oh por Dios Espero que este bebé sea niña ¿Todo bien? Ah cariño ¿Me pasas una para la esposa? ¿En serio? ¿Puedes adquirir el segundo a un precio especial? ¿Sí? No Yo sostengo estos Recuerda que contamos con nuestra garantía de compra Eso lo apuesto Esta oferta es exclusiva para televisión Llegó tu hora John Buckley Eso es cierto ¿Listo Pete? Sí, listo John no se despertaba por nada Una vez dormido Se quedaba dormido ¿Sigue dormido? Sí, sigue dormido ¿Lo hacemos de nuevo? Sí La lámpara Estamos muertos Oh no Ahí viene papá ¿Qué vamos a hacer? Simon Simon había dominado el arte de fingir dormir hace años Lo miraba con admiración mientras notaba como incluso lograba Escurrir saliva como parte de su acto Y entonces noté a John Dormido como un gusano en el suelo ¿Siguió dormido todo el tiempo? Ah, es genial Solo te digo que fue mi idea Sí, pero sigue siendo genial ¿Alguien ha visto a Rosy? Papá, Rosy no está Estoy seguro de que aparecerá pronto, hijo Apuesto a que escapó ¿Por qué haría eso? Ella me ama Rosy ¿Dónde estás, nena? Y ahora Y ahora, para el platillo principal Pollo rostizado Oh, wow Cariño, en serio te luciste esta vez Wow Gracias, cariño Miren eso Esa gallina es del mercado ¿Esa es Rosy? Ralph Tú no hiciste No, yo Ralph Tú, tú, tú sabes que todas esas gallinas Todas, todas son iguales Son emplumadas Y no es, no es que traigan alguna señal o etiqueta que digan que, Peter, solo... Hay un momento en la vida de todos en que todo parece fuera de balance y no hay nada bueno en el mundo Este era uno de esos momentos Rosy, en serio, se ve deliciosa así Tranquilo, ok Y si lo miraste es casi como si te pidiera que te la comas Y puedes escoger un pedazo, puedes escoger el pedazo que quieras Se ve más bella y deliciosa de lo que lo hacía antes Comimos las papas, el acompañamiento, el arroz y el pie de calabaza Pero Rosy se mantuvo intacta ¿A quién desayunaremos, Apedorra? El platillo favorito de mamá enterrado bajo tierra hasta el día de hoy ¡Ya verás que te espera! ¡Papá! ¡Papá! ¿Papá? ¿Quién hizo esto? Mi corazón se hundió Los Hackbarts habían encontrado nuestro barco ¡Invadieron nuestro territorio! Era hora de la venganza y no les daríamos tregua ¡Mi trineo no está! La pregunta es... ¿Cómo encontraron nuestro barco? ¿Tú no trajiste a nadie aquí? Claro que no ¿O sí? Traje a Juniper aquí Pero no sabía que alguien nos seguiría y haría esto ¿Trajiste a una niña aquí? ¿Y qué hay del código Bucky? Matthew, estoy muy decepcionado de ti Yo igual Yo también Tenía que redirigir su atención Al menos yo no fui quien mató a Rosy Había visto a mamá usar esta táctica con papá muchas veces No, 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 no Esperen, esperen, esperen Solo un minuto Todos ustedes tienen algo de culpa en esto Todos están castigados Todos están castigados Vayan a casa ¡Castigados ahora! Les debo una disculpa a todos Cometí un error Y lo lamento Y es que todos Cometemos errores Igual lo siento La Navidad estaba saliendo encima de nosotros Como un tren saliendo de un túnel Se nos acababa el tiempo ¿Dónde estaba el catálogo? ¿Dónde lo escondería Simon? Jo, 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 ¿quién lo vio? Jo, 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 ¿quién lo dejó? ¿Ops, suena el clic, clic, clic? Debajo de la chimenea se oye él Quiero el mejor árbol del pueblo Sí Espera, ¿por qué nos pasamos, Jace? Trataremos uno nuevo este año, Simon ¿Nuevo? ¿Nuevo? No, los Hackbarts Mira quién viene Hola, Finn El precio está en los árboles Solo efectivo Perfecto Los árboles de los Hackbarts No eran como los que Jey tenía Los árboles de Jey eran altos y fuertes Estos eran delgados y feos Justo como los Hackbarts ¡Mi trineo! ¡Es el trineo de Matthew! Ya nomás ¿Qué es eso? Un ángel Lo pondré en el árbol llegando a casa Oye, regresaselo Está bien, ¿puede verlo? ¿Lo llamaste un ángel? Es lo más feo que he visto Primero el barco y ahora esto ¡Oye! No recuerdo qué sucedió después ¡Matthew! Estaba algo borroso entre blanco y negro Solo sabía que nadie se metía con John Pocky Excepto sus hermanos Cambió mi ángel Bueno, haremos otro ángel, cariño No como este Escucha, Finn Ten Queremos llevarnos ese árbol Aquí hay dinero de más Sabes, no lo creo Ese árbol es en serio muy especial Gracias, Finn ¡Feliz Navidad! Lleven el árbol a su auto Tienes el catálogo científico ¿Cierto? Puede ser ¡Préstamelo, por favor! Puede ser ¡Jan! ¡Jan! Para una fiesta de tu plaza Gracias, mami Eres la mejor ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Me atrapaste! ¿Qué es eso del catálogo? ¿Nunca te llegó un catálogo de Navidad antes? ¿Un catálogo de Navidad? ¡Claro! Solo que el nuestro llega dos veces al año Oye, ¿alguna vez te dije que soy campeón de ping pong? No ¿Quieres venir luego? ¿Para jugar? Casi digo que no Pero, entonces me di cuenta que Siendo mejores amigos con Alan Podría tener sus beneficios Ya está, tú ganas ¡Guau! Tu cabello es muy lindo ¿Cómo le haces? Seguro Solo no vayas a llorar con tu mamá cuando te gane ¿Va? ¡Buenos días, Finn! ¡Buenos días, Finn! ¡Buenos días, chicas! Sí, claro que Finn era un niño dulce ¡Mmm! ¡Están deliciosos, Finn! ¡Gracias! ¡Debía haber una forma de regresársela! El tonto te está viendo ¿Por qué no tomas una foto si te gusta tanto? Clic Yo Tú Dolor Luego Escuchen, mañana es el proyecto del huevo seguro Estoy muy emocionada de ver lo que han creado Y quién ganará el premio ¡El proyecto del huevo seguro! Íbamos a aventar huevos desde el techo de la escuela El problema era Que no podía pensar en una forma de evitar que el mío se rompiera Finn se apegó a su promesa del dolor Pero no fue solo a mí Golpeó a Simon y a Peter también Quiero dejar la escuela Papá dijo que si la dejas no te darán trabajo Mejor eso que morir Miren al lado positivo ¿Hay un lado positivo? Ahora que los Hackbars los golpearon Buscarán carne fresca Digo, ¿para qué aferrarse al muerto? No estamos muertos, Tarado Aún no ¿Ya llegó el catálogo? No ¿Qué pasó? Por mucho que odiáramos a los Hackbarts Teníamos un código de honor Los Buckley no soplaban Además, ser golpeado cada día ya era malo Sin tener que admitírselo a tu mamá Estábamos jugando a fútbol en la escuela Se puso algo rudo Ten ¿Puedes arreglarlos? Simon ¿Puedo ir con Alan? Claro En el primer día de Navidad mi amor me regaló Ah, Peter No ¿Así que crees que Simon tiene el catálogo? Ajá, el año pasado lo escondió hasta antes de Navidad y recibió mejores juguetes Debo conseguirlo primero Muy bien, suficiente charla Prepárate para tu derrota ¡Wow! Oh, ¿viste eso? ¡Te dije que era el rey! ¿Está Juniper aquí? Sí, está arriba ¿Por qué? Solo pregunto ¿Te gusta de...? ¿A mí? No, no es así Vamos, solo juega Ya veo ¡Qué suerte! Si esa bola hubiera tocado la mesa, hubiera sido prácticamente imposible que me la regresaras Ajá Bien, uno a uno Golpea y falla ¡Wow! Esa bola tuvo buena velocidad Sí, eso fue Lo entiendo Ya estás jugando con ganas Curioso Y listo Dos, uno ¡Wow! ¿Podría pedir lentes de contacto para Navidad? Ah, tu doctor dijo que los lentes de contacto dañarán tus ojos ¿Dónde está Matthew? Jugando con los vecinos Creo que le gusta esa Juniper ¿Qué? Ella es mucho mayor que él Ni siquiera es su tipo ¡Debo irme! Oye, tus lentes ¿Ves mal? Vamos, vamos Hola, Simon ¿Está Matthew aquí? Sí Está en el sótano con Allen Juegan al ping pong Oh ¿Quieres pasar? ¿Puedo? Claro Hola, chicos Les traje algo Come ¿Quieren leche? Saben mucho mejor con leche Amo la leche Mucha leche Trae leche Mastica rápido y luego traga No confío en el azúcar Mónica inventó la receta Impresionante Te lo dije Igual de ricas ¿Dónde están tus padres? En una convención ¿Por cuánto tiempo? Hasta que vuelvan ¿Entonces estás a cargo? ¿Qué? ¿Buscas decirme algo? Bueno Debe ser Genial no tener cerca a tus padres Puedes hacer lo que quieras Repártenme ¿Ya te la acabaste? Ven Toma otra Espera ¿Ahora qué? Tienes mi paleta de la suerte Oh La paleta de la suerte Claro Este tipo es hilarante Veinte uno ¿No te encanta este juego? ¿Sabes que cuando digo veinte uno Yo soy veinte y tú eres uno? Exacto Divertido Sirve ya Está bien Y yo gano Hola Simon ¿Qué estás tramando? ¿Dónde están tus lentes? ¿Galleta? Son la receta de Mónica Son deliciosas ¿Cierto? ¿Jumbog? ¿Jumbog? ¿Cuándo llegaron a Jumbog? Son las mejores galletas que he Estas son mejores que las de mamá Genial ¿Qué tal el rey del ping? Mejor que nunca Acabo de recordar que Necesito limpiar la casa de las gallinas Si no Ellas inspirarán Anda Simon ¿No te sientes bien? Claro ¿Por qué? ¿Por qué no me? Mónica El bebé ya viene Tu mamá está en el hospital Quiere que los cuide ¿El bebé? Es muy pronto Si vas a vomitar mis galletas No lo hagas en la mesa ¿Qué sucede? Nada No te asustes Juniper se adelantó dos semanas Y ve que linda es ¿Lo sabe? Traté de distraer la atención Simon es a quien le gusta No a mí Mónica lo sabe ¿Ah sí? ¿Sabes evitar que se rompan los huevos Al aventarlos de un edificio? Uno diría que después de traer a cuatro niños Sabría distinguir si estoy en parto o no Bueno cariño Cada bebé es algo diferente Así que Anímate Quizás significa que es una niña Quizás Mónica me ayudó con mi proyecto Gracias Qué linda eres Ayudaré a limpiar el desorden No Matthew lo hará Te acompaño a casa Solo tengo que cruzar la calle Lo sé Pero querría que alguien lo acompañara Andando Está bien Gracias ¿Huelo a ajo? No ¿En serio? Olfatea No Sabías que si estás embarazada y comes mucho ajo y no te sale por el sudor haciéndote oler mal O peor, significa que tendrás una niña No, no sabía eso mamá Eso es en serio muy muy lindo Sí Se movió Espera, espera ¿Sentiste eso? Sí Esa es tu hermanita, hijo Sé que ustedes creen que era un niño, pero creo en serio adorarían a una niñita Pero necesitamos un niño más para el equipo de básquet Las niñas juegan básquetbol Básquetbol Odio decirte esto Bien, cállate Iba a decir que odio decir esto, pero creo que en serio podrías ganar ¿En serio? Sí En realidad sí podrías ganar Si antes no hubiera creado esto Los cascarones marrones son más fuertes que los blancos Está listo Soy un genio, ¿no? Es un tubo Fin, fin Veo que no traes nada Podemos compartir mi creación si tú quieres Va a ganar sin problemas ¿Por qué no te lo tragas? No importaba si era el peor invento del mundo Me sentí mal por mi amigo Tu madre debe estar muy orgullosa ¿Qué dijiste? Señor Ea, va a haber una pelea Deténgala ¿Qué sucede allá atrás? Ustedes, niños No recibirán nada en Navidad Y estoy de acuerdo con eso Diviértanse, niños Adiós, adiós Espera un poco, Matthew Quédate No puedo, es el día del huevo a salvo Solo regálame un segundo Mi papá me dio esto cuando me gradué de la secundaria Me dijo La pluma es mejor que la espada Tampoco lo entendía entonces Pero ahora lo hago Guárdalo un rato Podría traerte suerte Vete ya Diviértete Nos vemos Ten un buen día Este es mío No, no es cierto Es mío ¡Dámelo! ¡Suéltalo! Déjalo O si no ¿Si no qué? Quizá lo que Finn tenía en mente Era peor que perder el concurso No quise arriesgarme Además En realidad No tenía oportunidad Bueno Más oportunidad que Eso La señorita Honeywell lo puede arreglar ¡Sí! Rompí mi huevo en el camino ¿Tendrá alguno marrón de casualidad? Es lo más que puedo hacer ¡Brillante! Gracias, Miss Honeywell ¿Qué estás haciendo? Lo que sea por fuerza extra Victoria Tú Eres Mía Deben darle puntos Nunca se rinde ¡Asombroso! Debería haber probado Mi otra opción No puede ser ¡Qué desastre! No lo logré tampoco yo Debería probarlo ¿Qué es esta cosa? ¡Qué horror! ¡Qué horror! No puedo creer que en serio funcionó ¡Guau! Parece que tenemos un ganador ¡Vean todo! No puedo creer que se lleve el crédito ¡No puedo! ¿Qué demonios? ¿Alen? Los tramposos no prosperan Me parece que lo hacen Y bueno, esperamos unos días Para la segunda noche de elfos Ese es el secreto de la familia Buckley Nunca dar dos noches seguidas De esa forma No saben cuándo vendrás Pero debo admitir que Estaba muy feliz por ello Este sujeto no se merece Las galletas de mamá Ni siquiera se merecía Las galletas de Mónica Aunque admito Que nunca había fin tan feliz ¿Podría ser que debajo De tanta basura y crueldad Había un niño normal como yo? Hola chicos No llegó nada hoy ¿Algún día traerás ese catálogo? Eso hice Lo puse en el buzón hace unos días Pero no lo recibimos Bueno, ¿alguien lo recibió? Los veo Los veré mañana Simon Esta era la vez En que más esmeró Simon En ocultar el catálogo Nope No está donde estuvo El año pasado Oh Es una idea Te lo dije Sí, sí Lo hiciste Memorizar palabras del vocabulario Finn Eres tan considerado Gracias Gracias ¿Qué clase de broma es esta? No, no, yo no ¿Pasta dental? Con floruro Yo, yo no lo No lo haría En verdad me has decepcionado Finn Te quedarás después de clases hoy No puede quedarse después Debe cuidar a la pequeña Francie Ve a sentarte Ve Papá sabe enojar Por tardarte ¿Crees que no lo sé? Dos palabras Muy bien Matthew Buckley El catálogo de Navidad ¿Quién se robó tu bastón de dulce Y se lo comió? Se siente mal Por lo que le hizo A Finn Hackbart ¿Cómo sabía eso? Ni siquiera yo lo sabía Se te pasará Pero sí lo que sientes Justo aquí Leo las mentes No lo controlo Finn Hackbart se lo buscó Rompió mis lentes Sí Y robó tu trineo Empapeló nuestro barco Por amor a Pitt ¿Por mi amor? ¿Viste la cara de John Cuando rompió su ángel? Solo porque somos sus elfos No significa que nos agraden ¿No es cierto? Lo logré Yo gané Así que ¿Por qué me sentía tan mal por dentro? Pensé que te encontraría ¿Puedo sentarme? ¿Alguna vez hablé de Tony Pickney? Él solía golpearme cada día después de clases Cada día Bueno, no siempre A veces se enfermaba Pero Si me necesitas para arreglar esto No Yo lo arreglo ¿Alguna vez te hablé de Susan Snowburn? ¿Tuviste una novia antes de mamá? Oh, sí Era todo un galán en sexto año Claro que Ella me votó por Tony Pickney Pero luego Conocí a tu mamá Fue mi primer beso de verdad En el auditorio de la escuela Envueltos en las cortinas Fue asombroso Creo que sabía que era la indicada Eso fue Tomó más tiempo Convencerla a ella de eso Pero Pero eventualmente funcionó ¿Qué dices si arreglamos esto? Esa fue la primera charla Hombre a hombre Que tuve con mi papá Ha sido mi mejor amigo desde entonces Tengan un buen día, niños Compórtense Buen día, Jenny Simon dijo que estuvo en Vietnam Es verdad Lo estuve Tuvo que pelear mucho Hice lo que tenía que hacer No me gustó Debes saber por lo que vale la pena luchar, Matthew La agresión La agresión puede Ganar la batalla Pero solo el amor Termina la guerra Ya sonó la campana Vete En la tercera noche de los elfos Mamá tenía contracciones de nuevo Así que papá la llevó al hospital Pero Mónica se ofreció a llevarnos Rápidamente hicimos el juramento de elfo Y entonces estuvimos listos para irnos Este es nuestro pacto solemne ¿Dónde está Juniper? Ocupada ¿Haciendo qué? ¿Quieres aventón o no? ¿Maneja siempre tan lento? Sí, no tiene licencia No me concentro con todo ese ruido que hacen Muy bien, está mejor ¿Qué? ¿Qué? Solo me preparo Eso lo aprendí cuando obtuve mi insignia Esto será divertido Ah, Pete y John se quedan en el auto Son órdenes ¿Qué? No es cierto Pedora igual se queda en el auto Pero ¿ella se está quejando de eso? No Tengan Coman Oh, no te pongas enfrente Mi auto, mis reglas Van a estar buscándonos esta vez Necesitamos un vigilante, ¿sí? Sí Parece que no hay nadie en casa No Sí están Simon, tú ve por allá Y si nos ven, distráelos, ¿sí? Entendido ¿Estás listo? ¿Quieres que yo lo haga? Ajá Gracias Oye, recuerda, suelta y corre Sí ¿Qué taliste? ¿Quién eres? Oigan, vengan por aquí No pueden Ven acá Vuelve Lo arruiné, ¿no es cierto? Nos ha pasado a todos nosotros Ven Regresa No huyas No te escaparás, ¿oíste? Estoy seguro de que Simon tiene el catálogo ¿Pero qué haces? ¿En serio? ¿Qué te hace creer eso? ¡Vuelve! Bueno ¡Ven aquí! Morris dijo que lo trajo hace ya unos días Deberías tratar de encontrarlo ¿Qué crees que he estado haciendo? Muy bien, el terreno está libre Andando Espera, espera, espera Está bien Solo relájate No te asustes ¡Corran por sus vidas! Ven acá ¡No me sigas! ¡Detente! ¡Detente! ¡Sarfanteo! ¡Oye, corre! ¡Vamos! ¡Sí, persigue la camioneta! ¡Alen, la máscara! ¡Vete la camioneta! ¿No puedes ir más rápido? Claro, eso quisiera ¡Ah! Matthew De Juniper ¿Uniper? ¿Juniper? ¡Sube! Eso es por ser Matthew Marion Buckley. ¿Dónde está el catálogo? Sé que tú lo tienes. ¿Dónde está? Lo necesito. Eso lo sé yo. Y tú debes averiguarlo. Capichi. Ahora estoy totalmente perdido. Si Simon no tiene el catálogo, ¿quién lo tiene? ¿Peter? ¿Mamá? ¡Papá! Bien, chicos, bajen sus lápices, por favor. Les tengo una sorpresa. He arreglado que nuestra clase sea la anfitriona de alguien que vive en un lugar muy especial. ¿Quién puede decirme por qué este lugar es famoso? Calzones de Buckley. Aún cuando esos no eran mis calzones, no importaba. Finn Hackbart se había asegurado de que toda la escuela lo creyera. No había manera de negarlo. Luego, Alan terminó de arruinarla. No te sientas mal. Los chicos en mi escuela anterior colgaban mis calzonas en el hasta bandera cada día. Incluso en vacaciones. Eso era todo. Quería estar en cualquier otro lugar. Menos ahí. Silencio, todos. Deberían avergonzarse. Investigaré quién hizo esto, y llamaré a sus padres. Si alguien sabe quién es el responsable, que venga a decírmelo. En privado. Sube, Marion. Matío, espera, por favor. Escucha, tienes dos opciones. O peleamos si tú pierdes, o te subes de una vez. Hay que ir a casa, Matthew. En ese momento, mi corazón se derretía como una criatura de hielo en alguna película de Navidad. Y no porque era la primera vez que una chica me sostenía la mano. Fue por la calidez que ella me mostró. Oye, ¿por qué no haces hoy y tú las entregas, Matthew? No, gracias. Ey, ¿por qué estás de malas, Grinch? Somos elfos. ¿Sabes que van a verte con todo lo rosa que te pusiste? El corazón se siente alegre. Alalalalala, alalalala. Bien, niños. Aquel que se queda atrás, se le deja atrás. Sí. Incluida la mujer. ¡Ralph! Estoy tan nerviosa. No lo he hecho por un tiempo. Oh, por Dios, espero corregirme. No te preocupes, mamá. Estarás bien. No dejes que papá se vaya sin mí. Es la mejor parte, niños. ¿Por qué estás llorando? Estoy bien, cariño. Yo solo estoy demasiado embarazada. Mientras veía a mamá llorar, me di cuenta que en las noches que habíamos sido elfos para los Hackbirds, nunca había visto a su madre. Cada noche estaban en casa solos. ¿Quién eres? Nos dieron panecillos de maní. Amo los panecillos de maní. Oh, no. Nueces. No me gustan las nueces. Parece que alguien lo sabía. Hay unos sin nueces. Los llevaré adentro. Gracias. Fin, ven aquí. Nos dieron guantes también. Genial. Creo que estos son para ti. ¿Te gustan? Ajá. A mí igual. Aquí tienes. Son muy bonitos. Vamos adentro. En años anteriores, no sabíamos mucho de la gente a quienes dábamos obsequios. Digo, sabíamos que estaban solos o quizás sin trabajo. Y era divertido. Pero se olvidaba rápido. Vamos, niños. Ser elfos de los Hackbirds era diferente. Era complicado. Todo este año era complicado. Anda, solo dímelo. Lo juro, yo no lo tengo. ¿Lo juras por tu vida? Sí. En serio, me gusta Juniper. Y creo que le gusto yo igual. Me refiero a que, en serio le gusto. ¿Sabes lo que digo? Sí. Sí. ¿Mi voz te suena más grave? No. Ah. No podía dejar de pensar en Finn. Así que, decidí tomar la pluma de Earl y plasmar lo que quería decir. Oye, Buckley. Mira esto. Mis guantes nuevos. Hola, amigo. Ven a mi oficina. ¿Has escuchado de los soldados que se dieron tregua en vísperas de Navidad? Sucedió en el Frente Oeste en 1914. Y estos sujetos se... Earl me dijo que todos los soldados bajaron sus armas en vísperas de Navidad. Salieron de sus trincheras y se estrecharon las manos. Intercambiaron sus raciones como regalos. Incluso cantaron villancicos juntos. Buen día. ¿Pero una tregua entre los Hackbarts y los Buckleys? ¿Era siquiera posible? Digo, vamos. ¿Cómo amar a tu enemigo si no deja de lastimarte? ¡Ni un solo día! ¡No! ¡Ay, por favor! Mi papá y yo entregamos uno como este en la Casa Blanca. ¿Y ese no lo tiré? Lo tengo. Aquí vamos de nuevo. Oye, deberías llevarte tu trineo. Mientras lo llevaba de regreso, seguí pensando acerca de los dos Fins que conocía. Uno en la escuela y... el otro... aquí. ¡Una casa de jengibre! Mira, Finn. Es como magia, ¿no? ¿Finn? ¿Sí? Tengo hambre. ¿Qué hay de cenar? Te dieron una casa de jengibre, ¿no? No te enojes, Finn. No estoy enojado. Entra y come antes de que ellas lo hagan. Papá dio varias vueltas preguntándose qué sucedía. Pero no podía moverme. Quise intentarlo, pero... no quería que Finn supiera que lo estaba observando. Oigan, guárdenme algo. ¿Y de repente? Ese catálogo de Navidad no parecía tan importante. ¿Dónde está tu trineo? ¿Qué te hizo? Voy a regresarla. Después de que Simon se durmió, le dije a mamá y a papá lo que vi. Mamá dijo que la mamá de Finn se fue a un verano y nunca regresó. Así que el señor Hackbar tenía que trabajar largas horas solo para tener que comer. Todos lo han hecho muy bien. Me enorgullezco de todos. Feliz Navidad, Finn. Buen trabajo. Miss Honeywell. Sí, Allen. Yo sé quién puso los calzones de Matthew en el mapa. ¿Estás absolutamente seguro? Absolutamente. Está bien. Ven conmigo, por favor. ¿Qué es lo que haces? Es hora de la venganza. Aguarda. ¡Fui yo! Yo lo hice. Muy buen chiste, ¿eh? No puedo creer que todos cayeran en él. Todos sintieron pena por mí. Siéntate, por favor, Allen. Te veo después de clase, Matthew. Adiós, señoritas. Feliz Navidad, chicas. Feliz Navidad. Feliz Navidad, señorita Honeywell. ¿Sabes que lo que hiciste hace un momento fue muy noble? Estoy muy orgullosa de ti. Vete a casa. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Me di cuenta que la señorita Honeywell era tan amable con Finn porque... sí que lo veía. Veía al niño que yo antes no. Hasta ahora. Oye, Marion. Eres una sorpresa, ¿lo sabías? Sí, lo sé. Primero la carta esa, y ahora esto. Creo que te debo una. No, no es así. Sí, es así. ¿Están bien? Sí, todo bien. ¿Están bien? Te veo luego, tarado. Gracias. ¿El autobús se atrasó? Hay gente por la que vale la pena esperar. Vamos. ¿Por qué te echaste la culpa? Porque era lo correcto. Feliz Navidad. ¿Tu paleta de la suerte? ¿Para mí? Es que... tengo algo que decirte. Por favor, no te enojes, ¿sí? Claro. En realidad no soy el rey del ping pong. Y no soy un niño explorador. Nunca he visto la Casa Blanca. Compro todos mis trofeos en la caridad. No lo creo. ¿Pensaste que me tragué todo eso? ¿El catálogo de Navidad? ¿Tú lo tomaste? ¿Por qué? Porque... en realidad no había tenido un verdadero amigo antes. Temí que te gustara Juniper más que yo. Me puse celoso, así que quise lastimarte. Por eso lo tomé. No más. Es diferente. ¿En serio? En serio. Juguemos ping pong. La casa estaba a oscuras en la última noche. Me sentí mal pensando que se quedaron despiertos hasta tarde esperando por solo un regalo más. Era la víspera de Navidad, la mejor y más mágica noche de todo el año. Traté de imaginar las caras de los Hackbards cuando vieran sus regalos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¿Qué estás haciendo? Deseándote una feliz Navidad. ¿Tú qué haces? De hecho, terminé de escribir una historia para ti. ¿En serio? ¿Para mí? ¿Puedo verla? ¡Feliz Navidad, Matthew! ¡Feliz Navidad! Sí. Los ángeles son reales. Conocí a uno. ¡Feliz Navidad! ¡Chicos, Santa llegó! ¡Oh, sí! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Guau! Santa dice que le gusta a mi ángel ¡Guau, guau, guau! Déjame ver eso Bajen el volumen, ¿sí? ¿Dónde está mamá y papá? El bebé nació ¿Es un niño o una niña? Ajá ¿Qué fue? Bueno, ¿por qué no lo averiguan? ¿Ya llegaron? ¿Tan rápido? No iba a perderme la Navidad con mis niños Ella, de hecho, sobornó al doctor Para que le dieran de alta pronto Niños Quiero que conozcan a Mary Nowell Buckley Es hermosa Es tan pequeña Creo que ya no soy más el bebé Oh, cariño ¿Puedo cargarla? Bienvenido al equipo, hermanita ¡Feliz Navidad, hermanos Buckley! ¿Quieren venir a mi casa y ver qué me dieron de Navidad? Estoy viendo mi calcetín con Simon Está bien Bien, sé que parece que la rechacé Pero Les prometo que se lo compensé 15 años después Cuando le pedí que se casara conmigo En esa mañana de Navidad Quería que estuviéramos solo nosotros Los hermanos Buckley Oh Y la pequeña Mary Hola, Matthew Nos vamos a vivir con nuestra abuela Recibí uno nuevo por Navidad Así que ya no necesitaré más esta basura Gracias, Finn Me espera mi papá Te veo luego, Matthew Adiós Y de repente había paz en la tierra Y bondad entre los hombres Ah, al menos en nuestro vecindario ¿Qué están mirando? Largo Largo Eso no duró mucho Y nunca adivinarán para quiénes decidió mamá ser elfos La siguiente Navidad ¿Qué es? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!